Miren a los payasos estos, que ninguno son venezolanos, que no son venezolanos Dicen, ni golpe, ni invasión, ni guerra Tú le preguntas, o vele la cara a todito, y ninguno venezolano, ninguno, ninguno Veanle la cara Oye, ¿por qué esto? Yo soy venezolano, ¿por qué no apoyan eso? ¿Por qué? Ni golpe, ni invasión, ni guerra, yo soy de Venezuela Mira, aquí hay una libertad, usted no tiene por qué grabar Sí, sí puedo, tengo todo el derecho Pero no, usted le está dando ningún permiso a usted para grabar No importa, en mi teléfono tengo todo el derecho de que hablen de mi país, de que todo está bien, por Dios Usted no tiene derecho a grabar las caras de nadie Ni nada, ni nada Porque si ustedes hablan de libertad de prensa Denúnciame Tú no sabes lo que se vive en Venezuela, cabrón Tú no sabes lo que se vive en Venezuela, ¿para qué te vayáis poniendo en estas estupideces? Qué invasión, qué guerra Por Dios Ni siquiera saben cómo se vive en Venezuela Ni siquiera lo saben ¿Los fascitas? ¿Los fascitas? ¿Los fascitas? ¿Los fascitas? ¿Ah? ¿Se van a dar hasta un viaje? Vayan a tomar por culo todito, vayan Mira a ver, españoles, ni siquiera ni un venezolano en esta mierda, ni un venezolano, ni uno, ni uno No me toques, 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 que a nadie le tocan Deja de grabarle la cara a la gente ¿No? Sí, te va a la cara y luchas por tu país Y que lo voy a subir, lo voy a subir porque me da mucha risa Me da mucha risa a todos ustedes Para de tonto todos, ni siquiera saben, ni siquiera saben cómo se vive en el país Ni siquiera saben cuántos, mira mi mamá es oncólogo infantil Mi madre es oncólogo infantil, no sabes cuántos, cuántos niños mueren de cáncer todos los días Para de tonto